Un saludo muy especial, estamos hoy desde el Teatro de los Fundadores empezando la agenda de trabajo que hemos programado para toda la semana alrededor de un acuerdo interinstitucional, intersectorial, muy territorial que convoca a las universidades, a los gobiernos departamentales municipales, a las empresas de servicios públicos, a una cantidad de organizaciones y agencias que estamos coordinando y articulándonos para impulsar las acciones contra el cambio climático. Desde CHEC nosotros con el mayor de los compromisos hemos asumido como la responsabilidad que nos corresponde participando en iniciativas que buscan la conservación de los bosques, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de toda esta riqueza y todo este patrimonio natural que tenemos en la región y procurando desempeñar nuestras actividades muy en armonía con el medio ambiente, haciendo una gestión de nuestra huella de carbono, haciendo una gestión del agua, haciendo una gestión de los residuos, promoviendo muy buenas relaciones al interior de la compañía y de la compañía con todo el entorno, con la realidad social, económica y ambiental de nuestros territorios. Y aquí la invitación es para que todos, todos como ciudadanos, como representantes de empresas, como estudiantes, en fin, participemos en este tipo de acciones porque todos tenemos mucho por hacer y decir en esta materia y todos tenemos mucho por aportar en la construcción de eso. Los sueños de un territorio sostenible que creo le merecemos y merecen nuestras generaciones futuras. Un abrazo y disfruten de semejante agenda. Check, la vida nos mueve.